¡Hola chicos! Hoy vamos a ver propiedades del combinatorio. Y bueno, el teorema dice así, sean n y k enteros tales que n es mayor que 0 y k anda entre 0 y n, entonces se cumplen estas cuatro propiedades. La primera propiedad dice que n en k es igual a m en n-k. La segunda dice que n en k es igual a la suma de estos trozos combinatorios. Y la tercera, n en 0, es igual a n en n, que es igual a 1. ¿Esta por qué chicos? Bueno, tenemos un conjunto de n elementos. ¿De cuántas maneras podemos agarrar 0 elementos? Pues de una sola y es no agarrar ninguno. De esta misma manera, en un conjunto de n elementos, ¿cuántas maneras tenemos de agarrar n elementos? Pues otra vez nada más o no, y es agarrarlos todos. Aquí para este último dice que n en 1 es igual a n. ¿Y esto por qué será chicos? Bueno, esto es porque cada elemento nos define un subconjunto de un elemento. ¿Sí? Y como tenemos n elementos, pues entonces tenemos n subconjuntos de un elemento. Ahora, para hacer estas demostraciones, lo único que tenemos que hacer es agarrar la formulita y aplicarla. Entonces, esas dos demostraciones se las voy a dejar a ustedes. Estas primeras dos propiedades, también la verdad es que salen como que de la definición de la formulita para el combinatorio. Pero hay que hacer algunas cuentitas, así que hoy voy a hacer estas cuentitas con ustedes. Pero estas dos últimas chicos, se les dejan de tarea. Por cierto, que si ustedes quieren intentar demostrar estas cuatro por ustedes mismos, entonces les recomendaría que le pusieran pausa. Intenten resolverlo y luego reanuden este video para ver si lo hicieron igual que yo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a dejar la fórmula aquí en la esquina, me voy a llevar este dibujito y empecemos con el inciso 1. Y vamos a empezar por desarrollar este lado de la igualdad. Entonces, aplicando esta formulita a este combinatorio, obtenemos esto de aquí. Y luego vamos a simplificar esto de aquí abajo. Básicamente lo que hicimos fue multiplicarlo de adentro de este paréntesis por el signo negativo. Y nos queda esto. Ahora notamos que esta n se va con esta n y solo me queda el cambio. Es decir, obtengo esto de aquí. Luego, voy a cambiar el orden de los factores en el denominador. Y obtengo esto. Acuérdense que esto lo podemos hacer porque el orden de los factores no altera el producto. ¿Y esto quién es, chicos? Ah, pues esto ya es justamente la formulita. ¿Sí? Eso quiere decir que esto es n en k. ¡Woo! Y ya terminamos con el inciso 1. ¡Pum! Ahí le va su sello de que nos encorazona. Antes de pasar al siguiente inciso, vamos a pensar un poquito qué significa esta propiedad. Lo que quiere decir es que cada manera de elegir n menos k elementos en un conjunto de k elementos te define una manera de escoger k elementos. ¿Y por qué será eso? Bueno, eso es fácil. Es que si escoges n menos k elementos, pues justamente te sobran k elementos. Y viceversa, si escoges k elementos, te sobran n menos k. Entonces, cada vez que eliges qué agarrar, pues también estás eligiendo qué dejar afuera. ¿Sí? Por eso, cada vez que eliges un conjunto con estos elementos, de alguna manera también estás eligiendo un conjunto con estos. Ahora sí, vamos a hacer espacio para el inciso 2. Para el inciso 2, otra vez vamos a empezar por desarrollar el lado derecho. Entonces, vamos a aplicar la fórmula del combinatorio a cada uno de estos combinatorios. Y lo que vamos a obtener es esto. n menos 1 en k menos 1 es n menos 1 factorial sobre k menos 1 factorial multiplicado por n menos 1 menos k menos 1 y todo esto factorial. Y n menos 1 en k es n menos 1 factorial sobre k factorial multiplicado por n menos 1 menos k factorial. Va de nuevo, esto es solo aplicar la fórmula del combinatorio a cada uno de estos. Ahora voy a quitar este cochinero que hice y a simplificar los denominadores. Entonces, este n menos 1 factorial se queda igual, este k menos 1 factorial se queda igual y vamos a hacer las operaciones para simplificar este de aquí. Entonces, aquí tenemos n menos k, n menos k y notemos chicos que aquí tenemos un menos 1 y este menos 1 al multiplicarlo por este menos de aquí se hace más. Entonces, vamos a tener menos 1 más 1 y entonces eso se va. Nada más nos queda la n menos k, n menos k. De este lado tengo arriba n factorial, n factorial, k factorial, k factorial y nada más cambié de lugar el menos 1 con la menos k, ¿ok? Ahora voy a notar que tienen estos dos términos en común porque les quiero factorizar lo más posible. Primero noto que arriba en ambos términos tengo el n menos 1 factorial, entonces ese n menos 1 lo voy a poder factorizar completo. Ahora vamos con los denominadores. Aquí tengo k menos 1 factorial y aquí tengo k factorial. A estos lo más que les puedo factorizar a ambos pues es el k menos 1 factorial. Entonces, les voy a factorizar el k menos 1 factorial. Aquí de este lado, de este lado pues no me va a quedar nada y acá me va a quedar la k, ¿sí? Ahora vamos con la otra parte de los denominadores. Aquí tengo n menos k factorial y aquí tengo n menos k menos 1. No puedo factorizar el n menos k completo porque aquí nada más tengo hasta n menos k menos 1, pero pues el n menos k menos 1 sí lo puedo factorizar completo. Aquí no me quedaría nada, pero en este lado me quedaría justamente n menos k. Ya que hice mi factorización, que le saqué todo lo que tenían en común en ambos términos, pues me queda esto de este lado. Y pues ya nada más es cosa de hacer una suma de fracciones. Entonces, notamos que este lado lo estoy dejando igual y vamos a hacer esa suma de fracciones. Sin miedo al éxito, chicos. Entonces, sabemos que el denominador va a ser el producto de ambos denominadores. Ahí está el producto. Ahora vamos con la parte de arriba. Es 1 por k me da k más n menos k por 1, o sea, n menos k. Y hago esa suma, chicos. ¿Qué les queda arriba? Pues tenemos que esta k se va con esta. Nos damos cuenta de que necesitamos más espacio, así que voy a hacer más espacio. Y vamos a seguir con las cuentas. Entonces, este lado es este mismo lado. Aquí dijimos que nomás nos sobrevivía la n y el denominador está tal cual. Vamos a fijarnos en algo bien importante. Notemos que al multiplicar este n menos 1 factorial por n, lo que estamos haciendo es completar un n factorial. Aquí abajo, al multiplicar k menos 1 factorial por k, estamos completando justamente un k factorial. Y aquí tenemos n menos k menos 1 factorial. Y al multiplicarlo por n menos k, lo que vamos a obtener es n menos k factorial. Y ahora sí, chicos, ¿quién es esto de aquí? Para responder esa pregunta, solo hace falta ver esta esquina y escribir la respuesta. Esto de aquí es n en k. Y listo, chicos, ya terminamos. Porque empezamos con el lado derecho de la igualdad y ya llegamos al lado izquierdo. Por lo tanto, ya demostramos esta igualdad. Le ponemos su sello de encorazonamiento y nos vamos muy felices por la vida. Recuerden, estas que faltan están bien sencillas y salen directas de la fórmula. Así que se las dejo a ustedes. Nos vemos, chicos. Pásenla bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!